lo imagino. Hola, ¿cómo están? Amigos de Español Real, bienvenidos a este video en directo. El día de hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña nuestra amiga Ana de Reunión de Lenguas. Hola. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. En el video de hoy, bueno, vamos a conversar. La idea de este video es hablarles de lo que es el Día de San Valentín, qué cosa es el Día de San Valentín, cómo se celebra en el mundo de la hispana, en España, en América Latina, y también cómo se le conoce el Día de San Valentín en otros países. Y finalmente vamos a ver algunas expresiones, frases románticas para enamorar o maneras de llamar cariñosamente a una persona, para que de ese modo puedas aprender el español real en el Día de San Valentín. Bueno, antes de comenzar voy a dejar a Ana que se presente para que nos cuente quién es ella, qué cosa hace, y para que puedan visitar su sitio en Facebook y en Instagram y en todas las redes sociales en donde ella se encuentra. Pues bueno, como bien ha dicho Martín, yo me llamo Ana, de Reunión de Lenguas es el nombre de mi academia de español online y yo soy profesora de español en línea, doy clases a través de Skype, Zoom o similares y bueno, a eso me dedico. Entonces, como decía Martín, estoy en las redes sociales, sobre todo me muevo mucho en Facebook como Reunión de Lenguas y mucho, mucho sobre todo en Instagram. Con el mismo nombre, Reunión de Lenguas. Y bueno, pues intento proponer así contenidos pues un poco variados y para todos los niveles, ya sea pues vocabulario, intento hacer bastantes posts de interacción pues para que la gente... Hola Tatiana, veo que escriben. Pues para que la gente pues se comunique conmigo, practique el español y luego suelo hacer bastantes directos, pues ya sea haciendo lecturas, últimamente hago eso, leer documentos, artículos, historias en directo, mientras con la pantalla mía de mi teléfono se ve el texto que estoy leyendo, a veces hago entrevistas a gente temáticas o masterclass de vocabulario, depende. Intento hacerlo así variado, pero mi objetivo es pues la interacción, que la gente comunique conmigo, que hablen y que practiquen. Esa es la idea. Mi Reunión de Lenguas está dirigido a qué tipo de personas, a qué tipo de estudiantes. A ver, yo cuando doy como mis clases pues tengo muchos, muchos principiantes, sí que es verdad que es una gran parte de mis estudiantes son principiantes, pero tengo de todos los niveles y como porque me gusta enseñar a todo tipo de personas y por eso el contenido que propongo intento que sea bastante variado. Es decir, que voy a proponer vocabulario simple o preguntas simples para a uno, a dos, un poco simple, pero también voy, puedo hacer un directo en el que hago una entrevista a una nativa argentina hablando de viajes, por ejemplo, en el que hace falta un buen nivel para entender ese tipo de conversación. Intento proponer contenido un poco adaptado a todos los niveles para que cualquier persona pueda encontrar su sitio y aprender algo nuevo. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, amigos, los invito entonces, dicho todo esto, a que visiten el sitio en Facebook de Ana y también de Instagram. Allí podrán ver todos los videos, el contenido que hace Ana. Tiene un diseño muy bonito, que a mí me gusta bastante. Y hablando de contenidos, el día de hoy vamos a hablar de San Valentín, de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer en San Valentín? ¿Cómo se celebra esta festividad? ¿Y qué cosa es el día de San Valentín? A ver, Ana, si nos puedes contar un poco el día de San Valentín, qué cosa es y cómo lo conocen en España. Porque en muchos países de habla hispana, en América, por ejemplo, tiene otros nombres. A ver si comenzamos por ahí. A ver, en España se llama, como bien has dicho, San Valentín. Tiene esta connotación, digamos, con el San religioso, aunque que yo sepa, no es en absoluto una fiesta de origen religioso. De hecho, uno de mis alumnos el otro día, que es árabe, me decía que ellos no celebran San Valentín porque no son cristianos. Y yo dije, pero es que San Valentín no es una fiesta cristiana. Le hemos puesto el San delante, no lo sé por qué. Pero el origen es, bueno, esto viene del personaje un poco, pues, de Cupido, que era un dios romano, si no me equivoco, el dios del amor. Y de ahí ha evolucionado hasta un día en el que se celebra el amor y es el día de San Valentín o día del amor y la amistad en España. Ok, muy bien. Entonces, podemos decir eso, que es una fecha más que todo comercial, es un día comercial que se dedica al amor, a la amistad. Y en primer lugar se le conoce como día de San Valentín, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Día del amor, también. Día del amor y de la amistad. Día de los enamorados, he escuchado también, Día de los enamorados. También. Sí. Y podemos concluir que la fecha es el 14 de febrero, ¿no? Me parece en todo el mundo de habla hispana, creo que es esa la fecha. Yo creo que es algo internacional, sí. Incluso, yo no me... Incluso, no solo de habla hispana, en muchos otros países, yo creo que es una de las fiestas más internacionales que hay, ¿eh? Sí, más internacionales. Aparte del... Sí, y más comerciales también, porque en otros lugares, ¿no? Como tú bien has dicho, no sé, en Estados Unidos, me imagino el caso de Francia, otro país, en Brasil, ¿no? Es muy comercial. Totalmente. Son... Yo creo que es una de las fiestas, junto con la Navidad, Christmas, yo creo que es una de las fiestas más expandidas que hay. Sí, así es. Y bueno, hablando del Día de San Valentín, ¿cómo se celebra el Día de San Valentín? Porque la idea de este video es un poco que la gente pueda escuchar, las personas que nos siguen en Español Real, que puedan escuchar, ¿no? Dos acentos, dos personas, que puedan conocerte y que también puedan saber cómo se celebra el Día de San Valentín en el mundo de habla hispana. Por ejemplo, en España, ¿cómo se celebra el Día de San Valentín? Pues, a ver, esto es como todo. Siempre hay generalidades, hay gente que lo hace y gente no, pero en general, digamos, tradicionalmente, lo que se hace es que hay como una especie de intercambio de regalos entre el hombre y la mujer o mujer-mujer, hombre-hombre, depende de la relación. Sí que es verdad que en general, pues, los chicos le regalan a las chicas, pues, un ramo de flores o una rosa, unos bombones, algo de ese tipo. Y las chicas, a los hombres, les solemos regalar más igual una colonia, por ejemplo, un perfume o regalos de ese tipo. Y, en general, una vez más, es como un poco tradicional irse de cena romántica. Es, en general, una cena porque como el Día de San Valentín cae de semana a veces, como ayer, que era martes, martes, no miércoles, perdón, pues, entonces, después de trabajar, todos los restaurantes están llenos de gente de cena romántica. Eso es un poco, yo creo, en España. No sé, en tu país, si se celebra de otra manera, Martín. Bueno, sí, yo creo que es la misma manera, lo mismo que has dicho. Yo diría, sí, igual, en América del Sur, en Perú, por ejemplo, en Argentina, en otros países, en México. Yo diría, sí, me atrevería a decir que es la regla, ¿no? La regla general, ¿no? Cenas, peluches, ¿no? Bombones, corbatas. Es verdad, peluches. Muy bien, muy buen. Perfumes, velas y todo lo que tenga que ver con el color rojo, ¿no? Corazones, por todas partes, en los centros comerciales. Es verdad. Y rosas, ¿no? Rosas rojas, también, por todas partes. Exactamente. Sí, entonces, es un poco eso, ¿no? Es un día de pareja, digamos, ¿no? Es un día de pareja, de manera general, ¿no? Totalmente. Bueno, es para... Entonces, para concluir esta parte, podemos decir eso, que el día de San Valentín, bueno, ya saben qué cosa es, cuál es la fecha, ¿no? De dónde proviene, cómo se celebra. Así que, si en algún momento alguien se encuentra en un país de habla hispana, ya sabe cómo se celebra. Y lo otro es la comunicación. Cómo se expresa una persona en el día de San Valentín, o qué frases, qué expresiones podemos utilizar, ¿no? Para enamorar, tal vez, o para llamar a alguien, de alguna manera cariñosa, romántica. Bueno, pues expresiones hay muchas diferentes y yo creo eso, que cambian mucho dependiendo del país, pero en general, en España, así como en relaciones así amorosas, pues vamos a utilizar expresiones como cariño, mi vida, mi amor. ¿Qué más, qué más? Mi cielo. Mi cielo, también. Veamos, veamos, qué más expresiones. Corazón, también hay gente que lo dice. Yo sé que, ahora no sé si se sigue utilizando, pero cuando yo era más pequeña se decía mucho mi niña, mi niña, mi niño. No sé si se sigue utilizando ahora en la generación. Tendría que preguntarle a mi hermano, que es más pequeño, pero cuando yo tenía eso, 18, 20 años, era mucho de mi niña, mi niño, pues, para esa relación de pareja. De llamar a alguien, sí. Exacto, para dirigirse a eso, a esa persona. A esa persona, exacto. Bueno, lo que me preguntaron el otro día era la palabra guapo o guapo. Esto no necesariamente es de pareja, ¿verdad? No, le puedes decir a alguien que pasa guapa. Y puede ser una amiga o puede ser tu madre, ¿sabes? No tiene por qué. Yo creo que no hay una connotación de pareja. Es más, yo creo que no se utiliza para nada en... O sea, no tiene una connotación cariñosa esa palabra, yo creo. Por lo menos en España, ¿eh? Sí, bueno, en América depende. Pero de manera general creo que sí, ¿no? Incluso uno puede ir a un local comercial, a un restaurante, y la persona que te atiende te puede decir, buenos días guapo, buenos días guapa. ¿Qué se te ofrece guapo? Totalmente. Sí, sí. Y en algunos países de América también se suele utilizar cariño, mi amor. Cariño y mi amor, sobre todo. De manera comercial, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también, por ejemplo, mi madre llama a veces a amigas. ¿Qué tal vida? ¿Qué tal cielo? No es necesariamente solo de pareja, pero es una manera de dirigirse a la pareja totalmente. Y sobre expresiones, digamos, vayamos de la más alta o la más intensa hacia la menos intensa para expresar a alguien, para decirle, no sé, te quiero, te amo, a ese tipo. Para, a ver. Creo que te amo es lo más alto, ¿no? Sí, todavía, mira, lo hablaba ahora en una clase, justo ahora, terminé una clase con una chica y, bueno, estábamos hablando de precisamente eso, de San Valentín y todo. Y yo le explicaba que, bueno, yo creo que en los países latinos igual se dice menos te quiero y más te amo por defecto que en España. El te amo no es muy habitual. Somos más decir te quiero. Ok. Pero, te quiero, se lo puedes decir a tu pareja, pero se lo puedes decir a tu hermana, también, te quiero. En cambio, el te amo tiene una connotación más intensa y más dirigida a la pareja, a la persona con la que tú estás, con la que tú estás enamorado. Así es como se interpreta en España. Y, aún así, se dice menos te amo que te quiero. Se dice mucho más a menudo te quiero. Ok. Entonces, digamos, esa costumbre podemos concluir. Entonces, a nivel de intensidad, si estamos de acuerdo, creo eso en todo el mundo que habla hispana. Sería te amo, te quiero y bajo de te quiero. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Cuando ves a alguien ahí que estás ahí que casi quieres decir te quiero, pero que todavía es demasiado pronto, pues le puedes decir me gustas mucho. O me gusta simplemente, no mucho. Me gustas también. También, me gustas, me gustas. Luego, debajo de eso, yo diría que está me atraes, pero eso ya es más físico. Aunque, bueno, también puede ser una atracción mental o hay gente que se siente atraída por personas muy inteligentes o muy intelectuales. Cuando dices a una persona me atraes es como un imán, como que esa atracción. También se puede decir me atraes. Y no se me ocurre ninguna más. O, no sé, yo tampoco. Antes de eso, creo que sería me gustas, me gustas mucho, te quiero, te amo, ¿no? Yo creo que sí. Que quieran saber y utilizar eso. Bueno, ya lo saben entonces. Y expresiones para, digamos, ligadas al amor, expresiones idiomáticas. No sé si en España tienen algunas expresiones idiomáticas que tengan que ver con el amor. Tal vez refranes, porque en español real vemos mucho eso también. Se me ocurre uno muy bueno. Que esto me lo decía mi madre siempre relacionado con el amor. Mi madre me decía siempre, te quiero mucho como la trucha al trucho. Bueno, una trucha, para los que no lo sepan, es un tipo de pescado. Eso es una trucha. Y claro, trucha es la, bueno, es más, la palabra trucho no existe. Una trucha, ya sea macho o hembra, es una trucha. Pero se cambia a trucho para que rime con mucho. Y entonces dice, te quiero mucho como la trucha al trucho. Eso es una expresión. No es muy bonita, la verdad. Porque hablando de truchas, ya ves. Pero es una expresión que se me ocurre. Si no. Yo he escuchado también corazón de melón, ¿no? Algo así. Ah, corazón de melón, es verdad. Hay muchas personas que suelen decir, ¿no? O terroncito de azúcar, algo así. También. Luna de miel, digamos que indirectamente está relacionado con el amor. No con San Valentín, pero con el amor también. Luna de miel es una frase, una expresión, ¿no? Totalmente. Más expresiones. Con el amor, con el amor. Luego, puedes decir, tener un flechazo, por ejemplo. Un flechazo es cuando ves a una persona y, cupido, puf, te dio con la flecha. Tener un flechazo. En América se dice, me flechó. Esa chica me flechó, ¿no? Me flechó. O ese chico guapo me flechó. Quiere decir que, ¿no? Vale, no lo sabía. Me flechó, ¿no? O tener un flechazo también. Sí. Déjame tener un flechazo, es verdad. Déjame pensar así alguna más. Los amigos, te comenten, quienes están viendo, si han escuchado, si han oído alguna expresión ligada al amor, a eso. A la amistad, tal vez, también, porque es el día de la amistad en muchos países. Lo consideran como el día de la amistad. También. Con el amor. Y estoy pensando, a ver si se me ocurre alguna más. A mí se me ocurren dos más. A ver si existe en España. A ver. Una es, a ver, una es negativa, digamos. Vamos a comenzar con la negativa. Es dejar plantado o plantar a alguien. Es verdad. ¿No? Dejar plantado es dejar tirado. Si has quedado para ir al cine y no te presentas. Eso es dejar plantado a alguien. Dejar plantado a alguien, exacto. Lo otro es la media naranja. Ah, es verdad. La media naranja. Ser la media naranja de alguien. O el alma gemela, también se dice en América. También, es verdad. Sí. Mira, otra que se me ocurre que es un poco negativa. Se parece a dejar plantado, pero no igual. Y es dar calabazas a alguien. Ah, sí, lo he escuchado. Quiere decir, dar calabazas es que esa persona no te interesa. Entonces, si le das calabazas, quiere decir a alguien que quiere salir contigo, que está interesado por ti y tú pasas del tema. Eso es dar calabazas. Es como rechazar a una persona. Sí, es rechazar, pero más suave, yo creo. Ok, perfecto. Entonces, para compensar esa expresión, digamos, un poco negativa, existe otra, que es echar flores. También. Echar flores, que es dar complementos a una persona. Decirle, eres guapo, eres bella, me gusta. O eso también se dice tirar los tejos a alguien en español. En España, vaya. Tirar los tejos. Tirar los tejos. Es cuando le haces cumplidos a una persona, qué lista eres, o ya no es ni decir. Es una actitud en la que le das a entender a la otra persona que estás interesado en ella. Ok. Está muy interesante, sí. Entonces, creo que esas son todas las expresiones, o las más conocidas. No sé si conoces otras. Ahora mismo no se me ocurre ninguna más, pero... Nuestros amigos, si tienen algunas expresiones en mente o han escuchado alguna, comenten debajo. Y vamos a ir hablando sobre el tema. Podemos ir pensando también algunas expresiones. Por ejemplo, algún refrán. A ver, vamos a pasar al tema de los refranes, que también hay muchos refranes, ¿no? En el mundo de la vida hispana. Por ejemplo, en el amor y en la guerra. Es que soy muy mala con los refranes. En el amor y en la... No, es... Yo sé, hace el amor y no la guerra, por ejemplo. Eso. El otro refrán. Hace el amor y no la guerra. Eso es el que yo conozco. Que eso es muy hippie, vaya. Hippie, hippie. Lo otro era, en el amor y en la guerra todo se vale. Algo así. Ah, claro. Es verdad, todo se vale. Es verdad. Todo. Sí. Otro refrán relacionado a eso no se me ocurre en ese momento, pero creo que ese es uno de los más representativos. Yo conozco uno que es, amor y celos son hermanos gemelos. Ah, ese está muy bonito. Amor y celos. Como diciendo, bueno, que cuanto más quieres, pues más posibilidades tienes de estar celoso. Sí. Es verdad. Otra, el amor es ciego. Ah, verdad. Yo creo que ese es el más típico. El amor es ciego, vamos. Más típico que ese no hay. Ciego, sordo y mudo o solo ciego. Todo, es todo. Todo, sí. Es verdad. Es una expresión, un refrán muy, muy utilizado en el mundo de hispanas. El amor es ciego. El amor es ciego, sí. Déjame pensar alguna más. A ver. A ver, que no se, es que no se me ocurre. No se me ocurre así ninguno más que me venga. O sea, hay uno que se utiliza mucho, pero que no es necesariamente, no es exclusivo del amor, pero que se utiliza, que es un clavo saca otro clavo. Ah, sabes que estaba justamente pensando en eso. Pues mira tú, explica Martín, ¿qué significa esa expresión? Bueno, no sé cómo explicarlo. Básicamente, digamos, si una persona, sea un hombre, una mujer, vive o ha vivido un desamor, ¿no? Alguna traición o busca refugio en otra persona, en esa tercera persona, ¿no? Para poder aliviar ese desamor, ¿no? O esa traición o ese dolor que puede tener una persona. Entonces, un clavo saca a otro clavo. No sé si... Exactamente, totalmente, es eso. Es eso. Con el desamor y con el hecho de sentirse bien y cambiar de pareja, tal vez. Sí, eso es cuando tienes a tu amiga que está destrozada o a tu amigo, porque le ha dejado su pareja, le dices, mira, búscate a otro porque un clavo saca otro clavo. Exactamente. Pero eso también es lo mismo en muchos sentidos. Se lo puedes decir a alguien que igual, no sé, está disgustado por una cosa, pues significa un poco, piensa en otra cosa que te va a ayudar. Pero vamos, yo creo que lo más común de esa frase es en el amor. Un clavo saca otro clavo. Sí, las relaciones... Está el perro ladrando ahí, no sé si se escucha. No para. Bueno, da igual. Bueno, estamos en una conversación real, es así. Ah, no, sí. Ay, es que cuando le da, porque es que han picado, cuando pican a alguien en casa, ladra hasta que abren. Entonces mi padre está viniendo a abrir y entonces... Es imposible no oír cuando está ella. Vamos, si no oí es el timbre, hoy es el perro. Otro refrán es, no sé si se dirá en España, pero lo voy a compartir, es manos frías, corazón caliente. También, manos frías, corazón caliente, es verdad. Es verdad. No sé cuál es el origen de esa expresión, porque no sé. Igual es que los países en la Antártida pues tienen el corazón más caliente porque se congela. Bueno, yo sí, ahora que lo pienso, ya sé de dónde viene. Yo creo que es algo muy anatómico, porque por supervivencia el cuerpo, el cerebro, en caso de mucho frío, tiene prioridad por los órganos vitales. Es decir, si tú te estás muriendo de frío, lo primero que te queda frío son las manos y los pies, lo más lejano. El corazón. Y claro, y lo que más guarda caliente pues es el corazón, los pulmones, los órganos vitales. Entonces, yo creo que viene un poco de ahí eso de que la gente que tiene las manos frías, pues tiene que tener el corazón caliente, pues porque es que el cerebro está como cuidando lo más importante. Yo creo que viene de ahí. Sí, exactamente. Es algo anatómico, biológico. Otra, otra. Ah, barriga llena, estómago lleno, corazón contento. Es verdad. Bueno, eso ya no es con el amor, eso es más de comer. Sí, de comer. Sí, sí. Así hay un sinnúmero. Hay muchas. Hay muchas expresiones, frases hechas, refranes. Lo importante es que la gente se apodere de todas estas expresiones, refranes, para que su español sea más auténtico, más real. Exactamente. Sí, no sé si quieres añadir a algo, Ana, que te gustaría compartir sobre San Valentín o... Pues no sé, no sé. Yo es que, por ejemplo, San Valentín no es algo que yo celebre mucho porque eso, me parece una fiesta un poquito comercial y sí que es verdad que hay que quererse todos los días, por muy típico que eso pueda sonar. Pero, bueno, me parece bonito, por ejemplo, pasearme en San Valentín y ver todas esas parejas tan contentas. Ayer iba yo por la calle y pasó una pareja, eran como, no sé, 15 años tendrían, y ella iba con su flor, toda contenta, y el chico con ella de la mano, eran muy monos. Entonces, es un día como muy positivo y eso sí me gusta, de San Valentín. Sí. Y acabas de decir una expresión real, ser mono, ¿no? Ser mona. Es verdad. Eso es como si muy... Joder, me viene en francés, miñón. Joder, ¿cómo explicar? Que es algo como sí, como dulce, como agradable, muy mono. Sí, muy mono, sí. Y, bueno, eso es, digamos, básicamente lo que es San Valentín, como lo hemos hablado con Ana, hemos visto qué es el día de San Valentín, cuáles son los nombres o cómo se le conoce a San Valentín, el origen. Y luego, maneras de llamar a una persona románticamente o cariñosamente. Y, bueno, hemos terminado con expresiones, frases, refranes, así que espero que les haya gustado. No sé, Ana, por tu experiencia con otros alumnos, ¿qué temas más les interesan a las personas que te gustaría compartir sobre lo que puede ser San Valentín? O cómo, digamos, utilizar el español para las relaciones interpersonales. Pues yo algo que he utilizado en clase esta semana bastante son las palabras que se utilizan para etiquetar a una pareja, las etiquetas. Porque hay muchas y muchas más de las que pensamos, de hecho, yo cuando encontré este artículo, que lo encontré en la revista Habla L, que está muy bien para profes, pero también para gente que está aprendiendo español, porque comparten mucho contenido muy guay. Y se va desde el mero conocido hasta estar casado, pues pasando por amigo, rollo de una noche, un lío, una historia, una aventura. Tenemos muchas palabras y yo me he pasado horas esta semana hablando de eso con alumnos y comparando con cómo ellos lo dicen en sus idiomas. Que es algo pues muy curioso porque cada país tiene pues su diferente concepto del amor y cómo etiquetar, esa palabra etiqueta, cómo, ¿qué somos? Porque cuando estás con alguien siempre dices, bueno, ¿qué somos? Hay que ponerle un nombre. ¿Te parece? Hacemos, digamos, desde el inicio, desde el menos intenso hacia el más intenso, hacia el grado más elevado. Hacemos ese... Pues a ver. Para terminar, ¿eh? Pues entonces, lo menos lógicamente es conocido. Un conocido, pues es una persona que, pues que, yo qué sé, que la conoces como puede ser el panadero, donde vas a comprar el pan todos los días, es un conocido. Luego, después de eso, pues tienes los amigos, la relación pura de amistad. Después está el rollo de una noche, que es una persona que tú conoces de fiesta en general y con la que pasan, digamos, se hace más que hablar. No es solo lo que sea, ya se ve. ¿Sabes que yo descubrí algo en América? Ahora estoy en París. Bueno, no lo mencioné, pero estoy, estamos a la misma hora. Y en América vi una, escuché una palabra que es saliente. Tengo un saliente. ¿Cómo lo interpretas tú, Adel? Como algo serio o no serio. No sé, porque en España, salir con alguien significa que es una persona que ves habitualmente, pero tampoco tiene ese matiz tan serio de pareja. Exacto. Es un poco más informal. Entonces, no sé si igual saliente quiere decir lo mismo. Exactamente. Por ejemplo, eso lo escuché en Perú. Yo no lo conocía personalmente, ¿no? Y lo escuché y me dijeron, saliente, yo dije, ¿qué quiere decir? Entonces me explicaron justamente eso, por eso lo traigo, ¿no? A la mesa y sí. Bueno, es como lo que acabas de decir, ¿no? Cosa de una noche o algo que es muy eventual, pero que no es serio, ¿no? Que no necesariamente es serio, ¿no? Como boda o matrimonio. Claro. Entonces, después de eso, tienes el tener una historia. Cuando tienes una historia con alguien, quiere decir que es algo más habitual, que no es tan formal como una pareja, como un novio, pero es más serio que un rollo. Es entre los dos, un poquito. Ok. Después tienes el novio, que es pues una relación en la que, digamos, tú ves cierto futuro. Sí. Hay un paréntesis porque en América suelen decir enamorado o no. Ah, es verdad. El enamorado. Dicen que es mi enamorado, es verdad. Entonces, digamos, podremos colocar al enamorado antes del novio, porque en algunos países, en habla hispana, el novio o la novia tiene un anillo de compromiso para... No están casados. Si ya están, tienen... Ah, pues yo en España aquí lo que yo diría sería prometido. Exacto. Cuando están prometidos es que ya está el anillo de por medio. Entonces tienes el novio, luego tienes prometido y casado. O sea, marido y mujer o esposo y esposa. Exacto. Y luego está la gente que puede decir que otra persona es mi pareja y eso es en el caso en el que es algo muy formal, pero tú no te casas, no crees en el matrimonio o por lo que sea, no te quieres casar, por lo tanto, no puedes decir que es tu mujer o tu marido, pero tampoco es tu novio. Es como marido y mujer, pero sin anillo. Y ahí decimos es mi pareja. Marinovio. Marinovio también he escuchado. Marinovio, ¿no? Ah, esa mano la conocía yo. Sí, eso también he escuchado. Para quienes nos están viendo, escuchando. Si escuchan eso, a veces se refiere a eso, a esta pareja que tú dices, ¿no? Muy bien, pues mira tú. Tú mira cuántas expresiones tenemos para decir lo mismo. Para etiquetar a la gente. Y luego, digamos, pasando a ese lado, porque hemos subido, pero una vez que comenzamos a descender más negativo, divorciado, ¿no? O separado es primero. Separado, ¿no? Separado. A ver, tú, la diferencia que hay del matiz, ese cuando estás divorciado, es que has estado casado antes. Entonces hay que firmar los papeles del divorcio. Cuando te separas, quieres decir que ya no estás con esa persona, pero no hay necesariamente un divorcio de por medio. Sí, exactamente. Entonces, separado, divorciado, divorciada y, no sé, viudo, viuda. Eso es cuando la otra persona, desgraciadamente, se muere. Pero para ser viudo hay que haber estado casado. Si no, no eres viudo. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que recuerden, para decir viudo o viuda, tienen que haber estado casado, ¿no? Legalmente. Exactamente. Tiene que ser legal. Pues sí, ahí están todas las palabras para etiquetar una relación. Sí. Bueno, Ana, muchas gracias por la participación. Yo sé que estás con una agenda recargada. Muchas gracias también por tu aporte y por hacerte conocer, por tu presencia aquí en Español Real, porque ya somos más de 9000 personas. Sí, pronto vamos a llegar a las 10.000. Así que muchas personas van a beneficiarse de este contenido en Español Real, este contenido muy valioso. Estoy seguro que les va a ser de mucha, mucha ayuda, sobre todo en una fecha como esta, ¿no? En una semana como esta del amor, la amistad de San Valentín. Pues un placer haber estado aquí contigo y ayudarte, porque es siempre un placer, ya lo sabes. Y, bueno, cuando quiera repetimos para hablar de lo que sea, porque a mí hablar me encanta, así que sin problema. Bueno, vamos a ver. Entonces, que la gente comente debajo, me ponga así, ¿no? Si quieren volver a ver a Ana, vamos a tocar otro tema. La idea de este año es tener invitados y tener así conversaciones reales. Pues muy bien. Que propongan temas que les gustaría que hablemos. Eso, así, bueno, se anota y, pues, se habla. Si hay que hablar, se habla. Sí, exacto. ¿Cómo pueden encontrarte las personas de Español Real, Ana? Si quieren contactarte, si quieren saber más de ti, conocerte o verte en internet. Pues, como decía al principio, yo soy reunión de lenguas. Entonces, me pueden encontrar con ese mismo nombre tanto en Facebook como en Instagram. Sobre todo son esas dos redes en las que yo me muevo. Y también, bueno, en mi página web, reuniondelenguas.com. Ahí, pues, hay toda la información, pues, sobre mí, sobre cómo me gusta trabajar, sobre las clases que doy y todo eso. Porque, bueno, yo me muevo mucho en redes sociales y todo, pero en paralelo, yo, bueno, doy clases de español. Soy profesora y lo que intento es también dar contenido complementario para mis estudiantes y aquellas personas que están aprendiendo español y quieran practicar. Ok. Muchas gracias. De nada. Muchas, muchas personas seguramente van a ir a conocerte un poco en las redes sociales o a contactarte para hablar de manera así, real. Genial. Bueno, Ana, muchas gracias. Buenas noches. Estamos al mismo horario hoy día, así que buenas noches. Ya toca ir a cenar. Ya toca ir a cenar, exactamente. Exactamente. Bueno, un besito, Martín, y gracias. Y adiós a todos los que habéis visto este directo o lo vais a ver más tarde, claro. Sí, exacto. Este directo lo voy a compartir también. Para terminar, quiero decir que lo voy a compartir en YouTube, en el canal de YouTube de Español Real. Así que suscríbete, si no estás suscrito, porque vas a ver muchos videos como este. Y también dale me gusta a la página de Español Real para ver videos como este y enterarte cuando estamos en vivo. Bueno, amigos, cuídense y saludos, Eñe. Ana, saludos, Eñe. Saludos, Eñe. Adiós. Adiós. Chao. Chao.